Soy socia fundadora de Economistas sin Fronteras. 18 añitos, subvíncula de Economistas. Miembro de Economistas sin Fronteras desde hace mucho tiempo. Empecé como voluntaria, ahora estoy como trabajadora. Llevo más de 20 años de voluntaria en Economistas sin Fronteras. Empecé en Economistas hace 19 años. Fue en Economistas sin Fronteras en el área de Economía Social y Solidaria desde hace 11 años. Llegué a Economistas hace 14 años. Colaboramos con Economistas sin Fronteras desde 2018. Hace ya 11 años. Comencé a trabajar en la organización de Economistas sin Fronteras en 2016. Fue parte del área de Economía Social y Solidaria ya hace 6 años. Colaboro con Economistas sin Fronteras desde que se constituyó. Desde hace como 3 meses. Estoy vinculada a Economistas en diferentes etapas desde el año 2013, si no recuerdo mal. Aunque soy voluntario desde el 2012. Estoy vinculada a Economistas de alguna manera. Yo creo que tengo más de 10 años. Es que no recuerdo mi vida sin Economistas. Hice las prácticas del Máster en Sostenibilidad y RSC de la UNED. MPDL colabora con Economistas sin Fronteras desde hace mucho tiempo. Desde hace ya 17 años. Soy voluntaria y antiguo trabajador de Economistas sin Fronteras. Vengo de Economistas sin Fronteras de Euskadi y ahora mismo estoy en prácticas. Llevamos compartiendo espacio con vosotros un montón de tiempo. La tira de años ya. Bueno, somos de SETEM, que no lo hemos dicho. Somos de SETEM. Hace ya 25 años que creamos entre cuatro un poco locos esta organización, que afortunadamente después de 25 años tiene historia y tiene mucho futuro. Fue una etapa muy bonita, muy dura. Hubo un compromiso de todos los integrantes de Economistas sin Fronteras y lo sacamos adelante. En aquel momento, hablar de inversión socialmente responsable o sostenibilidad era realmente… se hablaba muy poco. Después de 25 años yo creo que a mí me pesa más el corazón que la cabeza. Pues yo diría otra manera de entender la realidad, otra manera de entender la economía, la empresa y ver que eso que puede estar ahí en una parte utópica del pensamiento, pues poco a poco se va haciendo realidad. Fundamentalmente, herramientas e instrumentos para poder elegir de forma crítica, consciente y responsable y, por lo tanto, para incidir en la vida cotidiana. Los fondos, como sabéis, las ONGs no los tenemos fácil. Una organización como la nuestra, que no tiene una incidencia directa de ayuda humanitaria, que siempre es lo que más atrae, sino que lo que intenta es hacer pensar. Por un lado, una parte objetiva, datos, estudios, análisis, informes… Pues con todo ello, poder elaborar un pensamiento crítico subjetivo, de manera que esa opinión esté sustentada en datos y no en elucubraciones. Cuando uno habla de economía, economistas, ¿no? Economistas siempre son los bancos, ¿no? La gestora, ¿no? Siempre lo ve un poco el capital, ¿no? De una forma sin alma, ¿no? Lo que es la ciencia social, lo que siempre debe ser la economía, pues es lo que economistas trabaja en recuperar esa parte social de la economía, ¿no? Creo que le aporta visión. Temas como la renta básica o las finanzas sostenibles… Esto ya se estaba hablando en Economistas en los años 2000. Hay un potencial visionario ahí. Aportáis mucha formación sobre economía alternativa, solidaria. Nos brindáis el poder ejercer redes con vosotros. Tejemos redes día a día. Así que, mil gracias por estar aquí. Pues hay que superar también las estrechas fronteras de la economía como disciplina e implicarla al máximo posible con todas las ciencias sociales, con la ecología, con la política. Desempeña una labor de divulgación de otras formas de entender la economía, pues muy potentes. Elabora materiales que, por su formato y su calidad, yo creo que son imprescindibles. Esa doble dimensión de visión global y visión interdisciplinar, incluso para actuar localmente, pues me parece que es enormemente atractivo. Vincular la economía con el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque Economistas sin Fronteras trata de que sea una economía que tenga en cuenta el planeta y a las personas. En definitiva, que sea una economía que permita una vida digna de ser vivida, ¿no? Tener un enfoque de la economía distinto al enfoque que hoy en día se vive fuera, ¿no? En los medios de comunicación o en la calle, etcétera. Pues más justas, posibles, ¿no? Que siempre se dice que hay una utopía detrás de ello y no. Yo creo que Economistas aporta esa visión. Pues la idea de economía transformadora y de que todo el mundo tiene el derecho a participar en economía. Bueno, economía somos todos, ¿no? Lo hacemos de una manera cercana, didáctica y sobre todo en red. Yo que llevo en estos muchos años, ¿no? Que sea una organización que no sea estanca y que busque alianzas. Como dice nuestro lema, trabajamos por una economía justa. Y me di cuenta de esa perspectiva feminista y ecologista que quiere aportar a la economía social y solidaria. Si en un resumen muy resumido, Economistas lo que hace es intentar dar la vuelta a la economía, ¿no? Y poner en el centro a las personas. Con estudiantes, que eso es una labor fundamental porque, bueno, tiene un poder transformador impresionante. Y junto a todo eso, pues un ambiente de muchísimo compromiso, casi de militancia. Yo creo que la gente que trabaja aquí no se sienten sin más miembros de una ONG, ¿no? Son militantes de una idea, de una concepción de la economía, de una concepción del mundo, que es enormemente interesante, ¿no? Una capacidad enorme de unarlo colectivo y lo personal, ¿no? De cuidar un proyecto que es colectivo y al mismo tiempo cuidar a las personas que lo llevan delante. Para orientar a personas que quieren tener su negocio pero que lo quieren hacer de otra forma. Es una ONG entrañable, muy cálida, con gente muy buena, en la que vas a aprender mucho y vas a tener muy buenas experiencias. Me dio la oportunidad de conocer y entender las finanzas y la economía desde otra perspectiva. Entendí y conocí el concepto de economía sostenible y tanto es así, tanto ha influido en mí, que decidí reorientar mi carrera profesional y, de hecho, hoy me dedico a las finanzas sostenibles. Hemos ido evolucionando, tanto la organización como yo, digamos que en la misma línea. Me encuentro muy bien defendiendo las ideas que defienden economistas siempre enteras. Estamos dando charlas en institutos. Cada vez que nos conectamos a un proyecto nuevo le hablamos de los principios de la economía social, le conectamos con el mercado social, con economistas. La vida no fue igual desde que nos conectamos a economistas, por suerte. Y está en línea con mis principios y, para mí, como persona afortunada que puedo trabajar en lo que me gusta, pues decido trabajar en economistas. A raíz de una charla en la universidad, en 2012, descubrí lo que era la economía social y solidaria, a la cual no tenía ni idea. A partir de ahí decidí dedicar mi formación y enfocándome hacia este ámbito. Hasta que mira, pues, estoy aquí trabajando. Yo, cuando conocí a Economistos, trabajaba en una gran multinacional. Ahora no, ahora trabajo también en el sector de la economía social. Fue una época muy, muy bonita, la recuerdo con muchísimo cariño. Y, en algún momento, incluso llegaba a decir que a mí, economistas, me salvó la vida. Porque me dio otra orientación. Me enseñó la economía que yo estaba queriendo ver. Que no lo piense, que lo haga. Que se pase un día, que nos conozca, que nos llame, que nos escriba. Que no lo dude, que se acerque. La vez que hice prácticas, estuve tres meses. La verdad es que fue una etapa de mi vida estupenda. Me encantó. Aprendes, conoces otro ámbito de la economía que la sociedad no conoce. Hay que hacer prácticas aquí. Merecerá pena. Por lo menos en Euskadi es una organización muy pequeñita. Entonces, implica tener mucho más trabajo, mucho más peso. Y no te mantiene como una persona de prácticas más. Sino que te convierte en una persona de la organización. Y a la gente joven que tengo alrededor, amigos de mis hijos o incluso más pequeños, ya les voy introduciendo en las lecturas, de los dosieres, que es un buen aperitivo para conocer un poco nuestra forma de pensar y de actuar. Yo, desde luego, la recomiendo. Para mí es mi identidad, mi ONG. Economistas sin Fronteras, cuando yo leí el nombre Economistas, me asusté porque dije, ostras, economía. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, porque al ser una ONG no creo que sea economía pura, académica, como la que se estudia. Entonces, yo creo que a una persona que se involucre en economistas de cualquier forma, pues también en lo personal y profesional le puede aportar muchísimo. Incluso no siendo economista, que yo no lo soy. He visto diferentes generaciones de chicos y de chicas que se han acercado desde el 2008 y que muchos han sido o son voluntarios, trabajan ahora en economistas. Seguro que cualquier persona con un poco de inquietud en lo social encuentra su hueco y algo que le interese que pueda aportar, tanto de voluntariado como de prácticas o, si tiene suerte, trabajando. Pues no me parece un espacio que te pueda echar para atrás, excepto el nombre, que quisiera digas Economistas sin Fronteras, guau, pero no, me parece un espacio amigable. Economistas es una organización extraña que mucha gente no entiende, ¿no? Y yo me he encontrado con, y casi más, incomprensión dentro del tercer sector. Les dije, soy de Economistas sin Fronteras. Y dicen, ay, pero vosotros una vez me dijeron, pero que sois neoliberales, en plan de todo vale, ¿no? No tenéis ningún tipo de límite. Pues no podía ser, pues oye, pues a mí me gusta lo verde y a mí lo social, ¿no? Y nosotros, tanto economistas como comisiones, nosotros insistíamos mucho, mucho, en que la inversión socialmente responsable tiene que ser una cosa global. Cuando uno mira para atrás y ve todo ese trabajo y toda esa evolución, te das cuenta de que hemos logrado cosas, ¿no? Y las hemos logrado juntos. También trabajamos en el ámbito del deporte, del ocio saludable incluso diría. Creamos un equipo de voleibol, nos hacíamos llamar El Azote Neoliberal. Jugamos varias ligas en la Comunidad de Madrid, tampoco llegamos muy lejos. En la de Coslada, de gole y hierba, llegamos como a ganar algún partido y a tomar un bocata de una lata de mago. Así que, bueno, nos están saludables. Una compañera y yo íbamos a un proyecto, cogimos un taxi, empezamos a hablar de economistas y tal, y de repente el taxista nos dijo, ¿sabéis que yo fui uno de los 25 primeros socios de Economistas sin Fronteras? Y nos quedábamos a cuatro. Luego lo comprobamos, efectivamente. ¿Una palabra con la que definir a economistas? Justa. Fundamental. Solidaria. Pluralidad. Social. Diversidad. Feminita. Compromiso. Sostenible. Alternativa. Equitativa. Circular. Bueno, vamos a seguir así, unas cuantas. Sois un pedazo de equipo comprometido, ilusionado, soñador y entregado a construir un mundo más justo día a día. Y nos encanta trabajar con vosotras. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, sí se puede. Dedicándole tiempo, trabajo, espíritu crítico, reflexión colectiva, se puede. Bueno, la muestra es Economistas sin Fronteras. Siempre tenemos que avanzar en la inclusión social, tenemos que avanzar en unas sociedades más justas. Ahí hay un momento clave que yo creo que todos tenemos que trabajar, que son las transiciones. Transiciones digitales y energéticas. En el nuevo mundo que vamos a entrar es el de la transición justa, pero para todos. Siempre se está a tiempo, porque justo parte del engaño es pensar que llegamos tarde, que hay situaciones que son irreversibles o irremediables. Pues aportar soluciones, ideas y visiones distintas, que por supuesto que son posibles. El tiempo de entender qué está pasando, qué puede pasar, qué podemos aportar, para hacer de esto una sociedad más justa. Nos queda mucho por hacer, pero mira todo lo que ya hemos conseguido. Que todo sea como Economistas sin Fronteras, eso es lo que a mí me gustaría, que el mundo funcionara con la visión de la economía que tiene Economistas sin Fronteras. Seguir haciendo lo mismo y a mayor escala, claro, que abarque mucho más. Y nos vemos en el 50 aniversario. Queridas economistas, economistos, economistes del 2072, porque son 50 años. Después, si estáis viendo este vídeo, es que alguna persona hay, queda por aquí rondando. Esperamos que nos hayáis hecho algo de caso, que estéis respirando aire, limpio, agua limpia, que estéis en una cooperativa integral, que hay un sistema de impuestos más justos y nada, y si todavía no quedan muchos, pues mira que esto es una planta. Quiero celebrar con todos vosotros estos 25 años. ¡Felicidades! Os deseamos un feliz aniversario, 25 años, madre mía, ya por otros 25 más. Sois un equipazo, un abrazo para todas y todos, y os deseo otros 25 años más de compromiso por una economía más justa para todos y todas. Un abrazo grande. Aprovechamos para felicitaros en vuestro aniversario. ¡Felicidades! Besos y felices. Siempre con vosotras. ¡Enhorabuena! Del 2022, del 2072, porque son 50 años después... Que la economía... Hola, soy... Bueno, no sé si podréis sacar algo de aquí. Qué bonito. Me ha salido el alma. Gracias. Gracias.